...con José Miguel Vivanco. Él es director de la División Américas de Human Rights Watch. Apenas conocidos los incidentes, José Miguel, usted escribió en su cuenta de Twitter que se estaba ante un gravísimo ataque a la democracia de Estados Unidos. A su juicio, ¿de quién es principalmente la responsabilidad de lo sucedido en el día de hoy? Buenas noches. Muy buenas noches. No me cabe la duda alguna que el único y principal responsable de todo esto es Donald Trump. Él es el que se ha comportado como un déspota, ha ignorado las reglas del juego democrático y ha llegado al extremo el día de hoy de exhortar a sus partidarios en una manifestación pública a que se dirigieran al Capitolio e hicieran ver su malestar frente a una sesión que se estaba desarrollando que es sumamente importante. Una sesión que está programada en la Constitución de los Estados Unidos como la que se debe realizar el día de hoy de certificación de lo que fue el resultado de la elección presidencial. Y, entre paréntesis, acaba de anunciar Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, la speaker del Congreso, que la sesión se va a reiniciar esta noche. Es muy importante que eso ocurra. Primero, porque esta no es cualquier reunión, sino que está prevista en el cronograma constitucional. Y, al mismo tiempo, creo que también es muy importante dejar constancia que los congresistas no se dejan intimidar por este grupo de energúmenos que actuaron con vandalismo y que ojalá sean identificados, capturados y debidamente sancionados por el daño que le han hecho, el asalto que han perpetrado a la democracia estadounidense. José Miguel, más allá de lo que sucedió hoy, Trump ha dicho que nunca va a conceder la derrota. ¿Qué significa eso a su juicio para la estabilidad y la gobernabilidad de Estados Unidos en los próximos cuatro años, en el mandato de Biden? Esto es de la mayor gravedad porque hay millones de americanos que, lamentablemente, siguen a ciegas las instrucciones de su semidios, Donald Trump. Le creen en cualquier cosa. Y, como sabemos, Trump es un mentiroso patológico, un enfermo, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario por perpetuarse en el poder. Y si finalmente tiene que dejar la Casa Blanca a partir del 20 de enero, su intención es mantener esa relación de poder y para eso necesita seguir alimentando a esta base de personas que se dejan fácilmente manipular por él. Este país es un país donde el acceso a armas de fuego está protegido constitucionalmente. Y hay un enorme porcentaje de familias americanas que valoran el arma como también valoran la Biblia. Si esos sectores partidarios de Trump consideran que la participación política electoral es fraudulenta o pueden ser nuevamente víctimas de un supuesto fraude, como lo habían sido en la última elección presidencial, van a intentar resolver y dirimir las diferencias llegando al uso de la violencia, como lo hemos presenciado el día de hoy en el Capitolio. Eso es de la mayor gravedad para este país, que no ha sufrido un rompimiento del orden constitucional y democrático nunca desde la guerra civil. Y ante eso, cuando se producen situaciones tan complejas como la del día de hoy e inéditas para una democracia como la de Estados Unidos, ¿cómo califica el actuar de la policía para tratar de frenar estos incidentes? Muy flojo, muy flojo. Realmente no me lo explico, porque esta manifestación estaba anunciada. Sabemos que los militantes de Donald Trump son sectores muy radicalizados, polarizados, violentos, muchos de ellos andan armados, son sectores extremistas, incluso algunos se identifican con movimientos nazistas, había banderas con la suástica que estaba entre los manifestantes. Entonces, todo ello hacía prever que era necesario reforzar la protección del Capitolio, donde iban a estar reunidas las principales autoridades, donde estaba no solo el vicepresidente Pence, sino también la vicepresidenta electa, Kamala Harris, y todo el Congreso, todo el Senado. Sin embargo, esa protección no existía. Hay que tener presente que el Capitolio es un edificio de carácter federal, tiene protección federal, tiene jurisdicción federal, son las autoridades federales. Cuando hablamos de autoridades federales, estamos hablando del gobierno nacional, del gobierno que preside Donald Trump. Lo que está por verse es determinar si aquí hubo negligencia en la falta de planificación de la seguridad del Capitolio, o si acaso hubo obstrucción por parte de las autoridades federales para que no se diera la protección necesaria a esta sesión tan importante del Congreso. Y solo para terminar y muy breve, José Miguel, desde el punto de vista de los derechos humanos en los que usted trabaja, que la bandera confederada entrara al Capitolio por la fuerza enarbolada por manifestantes, ¿qué simboliza? Simboliza el desprecio por los valores constitucionales y democráticos de este país y esa bandera acompañada además de la suástica nazi también simboliza épocas que son probablemente las más dolorosas que hemos vivido en el siglo XX, en recientes décadas, que lamentablemente hay sectores que se identifican con Donald Trump, pero también se identifican con esas causas que reivindican los abusos, la esclavitud y violaciones masivas y gravísimas a los derechos fundamentales. José Miguel Viganco, muchas gracias por esta comunicación con nosotros esta noche aquí en Tele13. Que esté bien. Al contrario, un placer estar con Tele13.